Ante la falta de entrega de certificados a los alumnos de nivel básico de la sección 59 del Sindicato Nacional de Trabajadores de Educación por parte del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, los ciudadanos de la capital oaxaqueña muestran su descontento por esta problemática, por lo cual exhortaron a este instituto a resolver esta situación para que los alumnos no tengan problemas en el proceso de inscripciones y de esa manera no pierdan el ciclo escolar. No, pues con los chavos si van a cambiar de escuela o de un grado de estudios creo que no van a poder inscribirse a un nuevo plantel, digamos. Si van a la secundaria para prepa y en prepa te vienen, te piden tus apeles, certificados, etc. Creo que no van a poder. Pues yo creo que es un ilimitante para los alumnos ya que no pueden cambiarse de escuela o por ejemplo si terminan la primaria o la secundaria, ¿qué pasa con la secundaria? Pues no pueden hacer ese trámite. Entonces, o algún de ellos que por ejemplo sus papás cambian de lugar, de país, de ciudad, pues tampoco pueden cambiarse de escuela, ¿no? Eso es un limitante para ellos. Y siento que el director del YEPO tiene que ver esa parte, ¿no? Porque es el que dirige todo. Con imágenes de Alan Ramírez para MBM Televisión, informó Daniel Coronado.